Y nos vamos a hacer un viaje en transporte público, ¿por qué? Les cuento, pues porque las mascotas en Tenerife ya podrán hacerlo, podrán viajar en guagua y en tranvía, pero eso sí, siempre que sus dueños se ciñan a una serie de normas muy específicas. Nos vamos a adentrar en ese tranvía con Lorena de Cobos. Lorena, tú ya estás dentro, cuéntanos qué normas hay que cumplir de aquí en adelante si queremos viajar con nuestra mascota. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Efectivamente, hay que... Uy, nuestro compañero Moisés Raya casi se cae. Tenemos que ceñirnos a una serie de normas muy específicas para poder viajar con nuestra mascota en el transporte público. Nosotros visitamos Metropolitano de Tenerife este tranvía y vemos que hay que conocer muy de cerca esta normativa. Santiago Correa, Comunicación de Metropolitano de Tenerife, buenos días. Buenos días. Santiago, digo, normas importantes. Perros, animales de más de 10 kilos pueden viajar sin transportín. Sí. Pero, ¿a qué tenemos que ceñirnos? Sí, efectivamente ya las normas las tenemos aquí, justo en los tranvías, en la zona señalizada donde debe ir viajando el dueño, el titular con la mascota. También en los carteles en el interior de los tranvías y en todos los mupis de las paradas, las normas para que la gente vaya conociéndolas, que están en vigor desde el día de ayer, 1 de junio. Pues bueno, las normas, como bien decía, pues un solo perro en cada tranvía, que siempre ocupa en el módulo señalado, señalizado, que está en el último módulo del tranvía con puertas dobles en el sentido de la marcha, que un perro, ya lo dijimos, por titular, que siempre vaya con correa y con bozal, una correa corta y bozal, siempre al lado de su dueño, y que bueno, que por favor, que no se entre, está prohibida la entrada entre las 7 y las 9 de la mañana y la 1 y las 3 de la tarde, que son horas de máxima demanda y para evitar conflictos con los pasajeros, pues en esas horas que no se suban. Y de resto, pues bueno, saber que el titular del perro, pues el responsable de cualquier circunstancia que pase, pero normalmente, bueno, sabemos que los titulares de perros, la gente que va con perros por acá, yo creo que cada día es más consciente de que tiene que haber una responsabilidad y bueno, aquí por ejemplo, en esta zona que estamos viendo, pues hay una barra donde puede, la persona puede ir agarrada perfectamente para evitar cualquier caída, lo que sea, y el perro, pues en esta zona, yo creo que es importante decirlo, ¿no? Y las personas que, bueno, que le tengan miedo o alergia a los perros, pues que utilicen, por favor, los módulos delanteros para evitar estar cerca de estos animales. Santiago, hacemos mención y hacemos, bueno, un llamamiento al sentido común de la población, porque tenemos que convivir todos. Efectivamente, sobre todo, por favor, respetar las normas hasta que se normalice la situación, que será en breve seguramente, pero sobre todo la convivencia con el resto de los pasajeros, evidentemente, y siempre el sentido común, ¿no? Una persona con un perro con falta de higiene, por favor, que no lo meta en el tranvía, un perro mojado, que no lo meta en el tranvía, intentar, hombre, que los perros eviten cualquier situación de conflicto con los pasajeros. Por eso pedimos bozales, mucha gente se ha quejado el tema de bozales, pero es que piensen ustedes que hay mucha gente que tiene respeto, miedo a los perros y siempre es mejor que vayan protegidos tanto el perro como el dueño, el titular del perro, para evitar conflictos con el resto de los pasajeros. ¿Qué se espera de la población? Se espera que todo vaya bien, que se normalice en breve y que, bueno, que esto, hay que decirlo, es una medida, ampliar la medida de, digamos, de que los animales pueden estar en el tranvía, siempre han podido estar con transportín, todavía, evidentemente, los perros y las mascotas más pequeñas pueden seguir viniendo en el tranvía en su transportín y, en este caso, los perros de más de 10 kilos, pues ya tienen un espacio, uno por tranvía, que se aproveche y que, bueno, que se utilice, que está bien que podamos sacar a nuestras mascotas y que podamos utilizar el tranvía de forma, con sentido común, como decimos, ¿no? Claro que sí. No ha sido fácil, entiendo, poner en marcha estas medidas, pero, bueno, un adelanto para todos los amantes de los animales, ¿verdad?, que ha puesto en marcha el transporte público y, en este caso, metropolitano de Tenerife. Efectivamente, seguimos la norma que nos dicta el Cabildo Unzada de Tenerife para que esta medida sea efectiva. Nosotros lo hemos implementado, hemos ubicado y identificado perfectamente estas zonas en el tranvía para facilitar el transporte de estos animales. Y, bueno, lo que pedimos es responsabilidad, sentido común y convivencia con el resto de los pasajeros. Eso es. Muchísimas gracias, Santiago Correa, por atendernos. Medidas, como digo, a favor de los amantes de los animales, en el transporte público en la isla de Tenerife, pero, eso sí, tengan en cuenta lo que nos ha dicho Santiago Correa, no utilizar el tranvía con mascotas en las horas puntas, de 7 a 9 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. El último vagón habilitado para las mascotas de más 10 kilos, las de menos, en transportín y siempre con bozal y con correa corta. Hemos visto, Lorena, que una de las normas para cumplir es el hecho de que solo puede haber un perro sin transportín en cada vehículo. No sé si tienes todavía, Santiago, a mano para preguntarle cómo se va a controlar, porque, claro, a lo mejor puede darse un conflicto si hay un perro y quiere acceder a otro. Vamos a preguntarle a Santiago, ¿cómo van a controlar ustedes que solamente acceda una mascota a este vehículo? Hombre, se controlará cada vez que nuestros revisores pasen por los vehículos, pues, se pedirá, si hay caso de que enten dos mascotas, se pedirá que la última, que por favor, abandone el vehículo. Esperemos que no sea así. Esperemos, pedimos siempre que la concienciación de los amantes de los perros, de los titulares de las mascotas, que sigan las normas. Por eso decía, seguir las normas es sentido común para que haya convivencia con el resto de pasajeros. Si se meten varios perros en un tranvía puede haber conflicto entre los animales y, bueno, puede haber problemas con el resto del pasaje. Por eso siempre, por favor, respetar las normas y ese sentido común que debemos tener todos abusando, llevando, transportando nuestros animales. Hombre, una medida complicada, un poco para llevar el control, pero sí es cierto que ha sido un avance importante para todas las personas que cuentan que tienen, pues, un miembro más en la familia, una mascota. Muchas gracias, Lorena, por enseñárnoslo. Muy buenos días. Buenos días. Un saludo, Marta.